Y continuamos en nuestra misión central de Oriente Noticias hablando de las cosas que nos gustan, de las cosas positivas porque en Málaga los habitantes de los barrios más vulnerables recibieron una ayuda por parte de comunidades campesinas quienes decidieron donar los productos de sus cosechas. Pedro Manrique en la capital de la provincia García Rovira tiene más detalle. Pedro, buenas tardes. Gracias, pues en un gesto de solidaridad la comunidad campesina de la vereda calichal del municipio de Málaga decidieron donar productos agrícolas que cultivan en sus tierras para apoyar a las personas más necesitadas. Los habitantes de los barrios más humildes de Málaga recibieron bolsas con productos agrícolas que los campesinos hicieron llegar a través del presidente de la Junta de Acción Comunal y la Policía Nacional para solucionar en parte la difícil situación que viven estas personas que por cumplir el aislamiento preventivo no pueden salir a trabajar. Vamos a entregar a un grupo de familias que realmente están necesitadas, que no cuentan con recursos suficientes para el sostenimiento. Pues esto es algo que nos favorece mucho, ya que pues uno no tiene las posibilidades de cómo salir a trabajar y uno vive del diario lo que trabaja por ahí, lo que vaya haciendo por ahí un día y otro y uno como quien dice trabajas para comer el día. Fueron cerca de 80 los hogares que se vieron beneficiados con esta bonita acción que hicieron los campesinos de esta vereda del municipio. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.